Yo que llevo cuatro días escribiéndote En tres hijos de palabras que no entiendo bien Que entre lo malo y bueno siempre acaba lo peor Yo ya no tengo arreloj Corre los minutos, pasa el tiempo Y en un momento me encontré de vuelta en el final Dejo ahí el sol de tu invierno Y lo siento, espero no volverte a faltar He salido esta noche a buscar te encendido He salido esta noche a encontrar te encendido He echado las cartas pa' que vuelvas Que mañana sigue en pie Que me compres flores nuevas Si me invites a un café que ya he tenido suficiente Yo ya he tenido suficiente He salido esta noche a buscar te encendido He salido esta noche a encontrar te encendido He salido esta noche a buscar te encendido He salido esta noche a cub Monta He salido esta noche a buscar te encendido ¡Suscríbete al canal!